El éxito de las personas no se produce por casualidad. Existen patrones de acción, coherentes y lógicos, que llevan a la excelencia y que están al alcance de todos nosotros. A continuación, te proporciono dichos patrones sintetizados en 7 claves, para mejorar inmediatamente la calidad de tu experiencia vital. Estos patrones han sido propuestos por Anthony Robbins, uno de los asesores más renombrados del desarrollo personal a nivel internacional, influenciado por la programación neurolingüística y el coaching estratégico. Deseo que a través de dichas claves, despliegues lo mejor de ti. En tu vida debes descubrir una razón que te consuma, que te dé energía, que te obsesione, que te impulse a obrar, a progresar, a destacar. La pasión será lo que te distinga de tantos otros. La pasión dará vigor a tu existencia, te conferirá sabia y sentido en tu vivir. Recuerda, no se alcanza la grandeza sin pasión. La fe es lo que distingue a quienes destacan en algo grande de quienes fracasan. Ya que nuestra fe en el creador, y la fe en lo que nosotros somos y podemos llegar a ser, determina con bastante exactitud lo que seremos. La fe te ayudará a hacer posible aquello que creas verdadero o real. Clave 3. La estrategia La estrategia es la manera de organizar tus recursos. Todo gran artista del espectáculo, todo político o padre de familia, sabe que para triunfar no basta con los recursos. Es necesario utilizarlos de un modo eficaz. La estrategia será aquel camino que, bien orientado, te ayudará a organizar tus pasos y acervos para alcanzar el fin que te propongas. Clave 4. La claridad de los valores Los valores son juicios fundamentales que formulamos acerca de lo que realmente importa. El amor, la amistad, la justicia, la verdad. Son sistemas de creencias que nos sirven para juzgar lo que realmente vale la pena en nuestra vida. Si no tienes una noción clara de lo que es importante en tu existencia, corres el riesgo de perder el rumbo. Clave 5. La energía La energía puede traducirse como aquella entrega total y jubilosa, el dinamismo o la vitalidad existencial. A la excelencia difícilmente se llega con un ritmo demasiado sosegado. Recuerda que los triunfadores viven obsesionados y convencidos hasta cumplir lo que se proponen. El triunfo es inseparable, pues, de la energía física e intelectual que necesitas para sacar el máximo provecho de tus posibilidades. Clave 6. La capacidad de relacionarse El éxito depende en gran medida de tu talento para conectar y establecer relaciones con las demás personas, cualesquiera que sean sus orígenes sociales y sus creencias. Los grandes triunfadores tienen siempre la cualidad de crear lazos que les unen a una gran cantidad de sus contemporáneos. Clave 7. La comunicación efectiva El modo en que te comunicas con tu propia persona y el modo en que te comunicas con los otros determinarán la calidad de tu vida. Si desarrollas una efectiva capacidad comunicativa, tendrás mayores posibilidades de transmitir tu visión, tu alegría, tus metas. La comunicación te es tan necesaria porque ella representa el puente con el que podrás vencer toda separación o todo conflicto. Porque ella es el medio que te ayudará a construir nuevos caminos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.